Así es Lina, teníamos dos colombianos desaparecidos en medio del conflicto en Medio Oriente y se confirma pues que los dos han sido asesinados por el grupo palestino islamista Hamas. Esto ocurrió cuando ellos, como usted lo mencionaba, estaban en un festival de música electrónica. Allí, cuando estaban disfrutando de este festival, pues irrumpieron los comandos, las milicias de Hamas en este lugar. El saldo de las muertes que ocurrieron sólo en este punto, que son las imágenes que ustedes están viendo en pantalla, es de 250 víctimas, entre ellos pues lamentablemente los dos colombianos. Se conoce que ellos incluso alcanzaron a escapar cuando llegaron los comandos armados, se irrumpieron en este punto, muy cerca a la Franja de Gaza, alcanzaron a escapar. Se sabe que llegaron a un refugio y que hasta ya llegaron los terroristas. Incluso se conocía que Antonio Macías había resultado lesionado cuando estaba intentando escapar. Pero para hablar de esto, de lo que ocurrió y de lo que se sabe, hasta el momento nos acompaña Alex Macías, el exprimo precisamente de Antonio Macías, el colombiano, el cual se acaba de confirmar su fallecimiento. Nos solidarizamos, por supuesto, con ustedes y con la familia de este nacional que ha fallecido en medio de este horror del crimen que está ocurriendo en Medio Oriente. Alex, gracias por acompañarnos. Y cuéntenos qué es lo que les han dicho a las autoridades de Israel. Buenos días, ¿cómo están a todos? Sí, nos confirman la noticia. Hace como más o menos seis de la mañana, aproximadamente hora colombiana, nos confirma mi tío que la policía llegó diciéndole que Antonio había muerto. A él lo encontraron avaliado. Lleva como un buen tiempo para que lo encontraran. Y obviamente estaba hinchado el cuerpo producto de la descomposición, supongo yo. Con esto les digo que podemos estar un poco más tranquilos en familia porque el miedo más grande que teníamos era que él estuviera secuestrado o que lo estuvieran torturando. Pero podemos estar un poco más tranquilos. No nos quita la tristeza, pero sí más tranquilos. Alex, la última comunicación de ustedes... Deja una hija de seis años, un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, una persona muy alegre. Un hombre de 28 años que deja una hija de seis años y que estaba en compañía de su pareja disfrutando de este festival. Alex, cuéntenos cuál fue esa última comunicación que tuvieron con él. Sabíamos de una llamada que había tenido su pareja Ivonne Rubio con el papá en el que les advirtió que estos comandos habían irrumpido en la fiesta electrónica, que ellos estaban escapando. Ustedes conocían incluso que él había resultado herido intentando escapar. ¿Qué fue lo último que supieron de él? Por un amigo que estaba con ellos. Nos comentaron que... Claro que lo vieron. En el momento en el que están en el búnker, hay granadas, hay proyectiles, pero pues llega un terrorista y empieza como a masacrar a todo el mundo. Y entre esos se le traba... En ese momento se le traba el arma al terrorista y les da unos diez segundos para salir a todos corriendo. Se salvaron unos. La persona que iba dice que lo alcanzaron a herir y desde ahí no se sabe más. Obviamente las llamadas que tuvieron con mi tía comentándole, mamá, no nos llame porque no queremos como que... que levantar sospecha que estamos o que nos den el teléfono porque estaban resguardados. Lo que pasa es que allá los resguardos son un poco abiertos. No tienen como una puerta o algo. Entonces pues fue como eso. Los cogían como en esos búnkeres y los empezaban a masacrar, por así decirlo. Es Alex Macías, primo de Antonio Macías, el segundo colombiano que se confirma su muerte en medio del conflicto entre Israel y el grupo Hamas. Gracias por este espacio. Y desde City Noticias, por supuesto, le enviamos un abrazo a usted y a su familia por esta pérdida. Y es que, mire, más de 250 personas fueron asesinadas en medio de este festival. Era una tragedia. Ellos estaban disfrutando de la música cuando los comandos irrumpieron en este punto muy cerca a la Franja de Gaza. Estaremos pendientes también del pronunciamiento de la Cancillería y de las demás reacciones que surjan desde el gobierno colombiano y del apoyo a esta familia luego de confirmarse el fallecimiento de este nacional. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Gracias por ver el video.